Bien, pues muchas gracias, presidenta. Hace apenas un mes, la Plataforma Ciudadana Independiente, Fermoselle y Atrévete, invitó a representantes de la Junta. Usted, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, estaba invitado, diputación de Zamora, delegación territorial y representantes de todos los grupos parlamentarios, a compartir una jornada medioambiental para que conociéramos de primera mano los efectos de los últimos incendios en el Parque Natural Arribes del Duero. Supongo que pensaron como en criterio que ver la devastación ocasionada por el fuego sería suficiente para que quienes puedan hacer algo tomarán conciencia de la gravedad del problema y actuarán en consecuencia. Pero para sorpresa y disgusto de los miembros de la Plataforma, ningún representante del Partido Popular se personó, ni del Partido Popular ni de otros. Solamente estuvimos ahí el señor José Ignacio Delgado Palacios y una servidora y fuimos testigos de la dramática situación del parque. Visitamos acompañados por Pilo, Choto, Marujo y otros vecinos zonas de un valor incalculable como los olivares de la Rive del Torme, escalcinados por las llamas o la zona de las muelas donde el fuego llegó hasta la misma residencia de ancianos que obviamente había sido desalojada de manera preventiva. Tratamos de transitar por caminos donde el fuego no había llegado, por capricho del viento, estaban sin señalizar o con las señales rotas, la falta de mantenimiento era evidente y la maleza tan espesa que nos impedía avanzar. Lo que para nosotros era un freno habría sido pólvora sin duda para el fuego. Hicimos finalmente un recorrido en todo terreno, de otra forma habría sido el todo imposible por el Arrive del Duero para comprobar la dificultad de desplazamiento a través de una orografía tan escarpada e intransitable, también antes del fuego donde la maleza se había comido los caminos. El avance del fuego se podría haber evitado si el parque hubiera estado cuidado. De retorno paramos en la Peña Redonda y todo parecía aún más desolador porque teníamos enfrente el Parque Natural Douro Internacional. Tomé una imagen que luego le haré llegar, caminos anchos, diáfanos y accesibles que llegan hasta la orilla del río, terreno cultivado porque los agricultores pueden acceder a sus fincas, cortafuegos, en fin, no hay excusa. Si el parque se gestiona bien, los resultados serán satisfactorios. Teníamos a la otra orilla en Portugal un buen ejemplo de buena gestión. Nos llega hace un par de semanas también otro lamento resultado de la mala gestión de otro parque natural, en este caso del lago de Sanabria. Al terminar el verano se acaba el trabajo y los pueblos se vacían, se cierran los servicios higiénicos como echando una simbólica llave al parque. Turistas abstenerse, se acabó la temporada. Depuradoras que no funcionan, cuya responsabilidad se pasa, ya lo sabe, entre administraciones como patata caliente, falta de servicios básicos y equipamiento en el parque. Los montes invaden los pueblos, que no tienen cinturones de seguridad para alejarlos de los incendios. Y como colofón, la Junta tolera la construcción de un establecimiento hostelero y legal en el entorno del lago de Sanabria, poniendo en peligro la sostenibilidad del parque natural. De cara a consensuar medidas, para que en adelante prevalezca el bienestar de las personas que viven en los parques naturales y sus usos y sus costumbres, estarían dispuestos los representantes de la Junta de Castilla y León a revisar la gestión de los parques naturales y la aplicación de la normativa correspondiente, propiciando el diálogo entre administraciones y población implicada. Es todo y muchas gracias. 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 Gracias.